La listeriosis es una enfermedad causada por una bacteria que se llama listeria monocitógenes. Listeria es una bacteria que es una superviviente porque es capaz de sobrevivir y multiplicarse a temperaturas de 4 grados, incluso con altas concentraciones de sal. Es por ello que esta bacteria es capaz de multiplicarse en nuestras neveras. A pesar de ello, si cocinamos los alimentos por encima de 65 grados, esta bacteria muere, es destruida. Por tanto, los alimentos que son más peligrosos y que pueden causar más listeriosis son aquellos alimentos listos para el consumo. Aquellos que no cocinamos, por ejemplo, hervir, freír, someter a altas temperaturas antes de ser consumidos. Actualmente en la sociedad hay sectores que confunden lo natural con lo saludable. No podemos olvidar que los alimentos que no están pasteurizados o que se consumen crudo suponen un riesgo microbiológico importante para aquellas personas que los consumen. Actualmente está muy de moda, por ejemplo, el consumo de leche cruda. Es muy importante recordar que esto supone un peligro para la salud de estas personas y que no tenemos que confundir los alimentos pasteurizados o sometidos a tratamientos de higienización con alimentos que tengan menos propiedades nutritivas. Al contrario, mantienen sus propiedades nutritivas y son más seguros desde el punto de vista microbiológico. ¿Qué ocurre si consumimos un alimento contaminado por listeria? Lo primero que tenemos que definir es quiénes son los grupos de mayor riesgo. Los grupos de mayor riesgo son las mujeres embarazadas, adultos mayores de 65 años o bebés o individuos muy jóvenes. ¿Por qué? Porque estos individuos tienen un sistema inmune que todavía no está desarrollado completamente. Estos pacientes, que son el grupo de riesgo, también hay que sumarles a aquellos que tienen alguna inmunosupresión. Véase gente con sida, con cáncer, diabetes, tratamientos inmunosupresores, por ejemplo, por un trasplante. Por tanto, estos son el grupo de personas que más se van a ver afectadas por la listeriosis. En global podemos decir que un 20% de las personas que consumen un producto contaminado por listeria van a requerir hospitalización. Y de estas, un 5% va a llegar listeria desde el intestino a la sangre y desde la sangre ya puede ir al cerebro directamente o a la placenta, teniendo consecuencias muy graves. No perdamos de vista que en la Unión Europea los controles sanitarios y microbiológicos que se hacen a todos los alimentos que consumimos son muy buenos. Es decir, podemos tener una gran confianza en nuestro sistema porque es uno de los mejores del mundo. A pesar de ello, esto no quiere decir que no puedan existir errores puntuales, como el que ha existido recientemente en Andalucía con la carne mechada, que pueda suponer un problema para la salud, fundamentalmente a los grupos de riesgo. Por tanto, el consejo final sería que aquellas personas que están en los grupos de riesgo, embarazadas, gente mayor de 65 años o con alguna inmunodepresión, evitaran comer fundamentalmente alimentos listos para consumo que se han asociado previamente a listeriosis. Entre estos productos que son más peligrosos listos para consumo tenemos el salmón ahumado, el ceviche, el tartar, quesos hechos con leche cruda, el sushi, es decir, todos aquellos alimentos que no cocinamos antes de ser consumidos.